Jehová es mi pastor Y nada me faltará en lugares muy delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo Él me pastoreará junto a aguas de reposo Él me pastoreará Llenará mi alma Y por sendas me guiará Llenará mi alma Y por sendas me guiará Aunque ande en valles de sombra del mar No temeré mal alguno Aunque ande en valles de sombra del mar No temeré mal alguno Ciertamente El bien y el amor de Dios Me seguirá Ciertamente El bien y el amor de Dios Me seguirá Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Y en la casa de Jehová Moraré Por largos días Moraré 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 Gracias.